Una partida se hace que sea la mejor vendida... ...la uniformidad, el tamaño y el color. Puedo reconocer las variedades de maquero, brito y 5581... ...por sus distintos caracteres... ...sea color, tamaño o peso. Creo que Semini aporta una solución... ...para el mundo en otoño... ...porque tiene tres variedades que yo de hecho las he cultivado... ...el brito, el vaquero y como no el 5581... ...que para mí es de las tres el mejor. Semini, la solución del lamullo para el otoño. La solución del lamullo para el otoño. Semini, 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 la solución del lamullo para el otoño. ¡Gracias!